¿Quién empezó esto? Yo no lo he empezado. La audiencia ya lo está escuchando, pero hay solo una persona conectada al momento, así que... Solo para que sepan. Ya. Ahí estaba en modo... Pues doctor, estoy en medio de un webinar, te ligo así que termino. Un abrazo. Cristiano. ¿Haremos la grabación del webinar? Sí, debemos grabarlo. Cristiano. Ya se está grabando. Cristiano. Ah, ok. Gracias. ¿No está Cristiano? Cristiano. Déjame llamarlo. Yo creo que se perdió la conexión. Puede ser. Voy a llamarlo por celular. ¿Se te desconectó? ¿Se te desconectó? Ah, pero ya estáis conectados de nuevo. ¿Y tú no escuchás a nosotros? Ah, tampoco no lo escuchas. Oye, pueden... Cristiano, estamos... Habla con él por teléfono. Ya. Cristiano. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Ahora puedes compartir... No tengo el control. Ya, espérame. Yo lo voy a... Creo que ahí estás. ¿Ese? ¿Llegó? ¿Llegó? No todavía. A ver, habla de nuevo. Habla. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Espérame. ¿De nuevo? Hola, hola. Ya, ok. Creo que eres... Ahí te envío la... Ya. ¿Te llegó? Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, para los asistentes al seminario, vamos a esperar unos minutos que se conecten, son las 9 de la mañana. Vamos a esperar unos minutos a que se conecte el resto y vamos a partir en unos 5 minutos más. No, no, no. Sí. No. 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 Gracias. Gracias. A menos que vayan a ser parte de la presentación. Gracias. Gonzalo. Gonzalo. Héctor. Saca tu chat del computador, por favor. No, yo no tengo el chat. Alguien tiene el chat en el computador y está sonando cuando le diga mensajes. Sí, eso sí. Vamos a esperar unos minutos más a que se conecte el resto. A todos los que han llegado, bienvenidos. En unos minutos estaremos con ustedes. Un saludo. Gracias. 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 En unos minutos comenzaremos la presentación. Tenemos unos minutos. Gracias. 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 Buenos días a todos, a todos los asistentes. Gracias por estar en este espacio para dar este lanzamiento en la alianza entre Fujitsu y Licencias Online. Mi nombre es Héctor García. Soy Product Manager de Veritas y Fujitsu en Licencias Online y presentaremos varios acá. Una parte yo sobre la presencia de LOL, Bruno y Cristian de Fujitsu. Quiero agradecerles a todos la asistencia y vamos a comenzar en 30 segundos. Bruno, en modo de presentación, por favor. Bueno, primero, ¿por qué Fujitsu elige a Licencias Online en Chile? Somos una empresa a nivel regional. Tenemos 16 años de trayectoria a nivel regional. Tenemos más de 400 partners hoy día en cobertura en Chile. Tenemos 3.000 clientes finales con los cuales se atienden a través de estos 400 partners. Más de 11 años vendiendo cloud y tenemos hoy día 23 contratos con fabricantes y un crecimiento de 31 millones de año contra año. Actualmente, en Chile tenemos 28 empleados. Tenemos nuestras propias oficinas y una de las funciones nuestras es ser un distribuidor mayorista con valor agregado. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales, en el fondo, nos eligen a nosotros. La siguiente, por favor, Bruno. Bruno, la siguiente, por favor. Gracias. ¿Por qué LOL es un buen aliado? Bueno, hoy día, LOL puede comprometer un equipo extendido para Fujitsu que trabajen tanto en las áreas operativas como técnicas y la capacidad de poder desarrollar capacidades propias. Bruno, se fue el modo presentación. Se fue, perdón. No sé qué está sucediendo aquí, pero voy a intentar de nuevo. Ahí, es el modo presentación. Super. Desarrollando las capacidades propias para introducir Fujitsu dentro del mercado chileno, hoy día tenemos la experiencia y la especialización en tecnologías que aportan a las áreas de infraestructura como cómputo y almacenamiento. Y tenemos alianzas hoy día estratégicas con marcas que representan respaldo, sistema operativo, virtualización y servicios cloud. Este ecosistema se extiende hacia nuestros partners, que hay muchos partners que tenemos y aquí agradezco la asistencia de ustedes. partners comprometidos con experiencia en venta de soluciones que dan valor y con muchos que hoy día ofrecen soluciones de infraestructura y que esta marca Fujitsu, que entramos en esta alianza este año, complementan, pueden complementar el portafolio de lo que hoy día ofrecen nuestros partners. LOL es capaz de desarrollar un crecimiento con nuevos canales y con nuevos canales y una nueva cobertura hacia clientes finales y poseemos también un área de marketing y de social media que es capaz de conectarse con todos los requerimientos que tienen nuestros partners, nuestras marcas representadas y nuestros clientes finales. apoyamos fuertemente a los partners en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de piezas de marketing, generación de demanda, eventos que claramente este año en particular ha sido todo remoto, pero generamos eventos, hemos generado varios eventos reinteresantes, los hemos reinventado en el área de marketing y eso también nos permite tener una presencia con nuestros partners y nuestros clientes. La siguiente, por favor. Para lo que es Fujitsu, ¿quiénes somos en LOL? Bueno, partimos por Macarena Gein, nuestra Sales Specialist. Ella es el Specialist de todas esas marcas que están ahí, incluyendo Fujitsu. Gonzalo Barrera, gran valor, Preventa Engineer para Veritas y Fujitsu. Y yo como Product Manager. Y en el equipo de marketing, abajo fuertemente apoyándonos a nosotros, Daniela, Henry, Ricardo y Vivian Pérez, que es nuestra Channel Marketing Manager en Chile. Creo que tenemos todos los espacios para poder desarrollar una muy buena labor, una muy buena alianza con Fujitsu. Tenemos muy buenos partners, tenemos muy buenos clientes finales, con los cuales en el fondo podemos desarrollar éxito en muchas oportunidades de negocio. Adelante Bruno. Buenos días a todos, quien les habla es Bruno Barnet. Yo soy gerente de canales para Sudamérica dentro de Fujitsu. Junto con Héctor, primeramente me gustaría dar las gracias a los clientes de Chile. Así que es un punto de partida muy importante para Fujitsu dentro de su historia y su trayectoria dentro de Chile. Y estamos muy entusiasmados con esta relación en poder aportar más un valor dentro del portafolio de licencias online, que ya tenía una presencia muy reconocida, ya con grandes marcas. Y ahora Fujitsu se sumando también a este ecosistema de marcas. Para quien aún no ha tenido contacto con Fujitsu, Fujitsu es una empresa japonesa con facturación sobre los 30 mil millones de dólares. Presencia global, presencia global, más de 130 mil empleados, y una gran inversión en investigaciones y desarrollo. Fujitsu es la principal compañía japonesa en el mercado. Entonces, nosotros tenemos un portafolio muy amplio de productos y soluciones. Entonces, todo lo que se habla de tecnología de data center, servidores, almacenamiento, protección de datos, seguridad, replicación, conectividad. Tenemos, entonces, aliados globales que trabajamos en nuestro día a día, que es Veritas, VMware, Microsoft. Microsoft, son marcas que licencias online ya desarrollan y tienen un match muy importante con Fujitsu. Entonces, hay una gran oportunidad de negocio para explorar nuevos modelos de negocio en conjunto con Fujitsu y sumándose al portafolio de Lodo. Entonces, estamos muy felices por este comienzo y ya tenemos un gran equipo, fuerte equipo dentro de licencias online. Y yo, Bruno, junto con Christian, que es nuestro Sales Manager para Chile, estaremos también a la disposición para poder avanzar con ustedes en lo que sea necesario. También me gustaría comentar un poco que tenemos un programa de canales que se llama Select Partner Program. y este programa tiene como objetivo desarrollar todos los partners que quieran trabajar con Fujitsu para vender sus soluciones en territorio chileno. Así que hay una serie de ventajas y beneficios en trabajar con Fujitsu. Así que dejémoslo para el final la sesión de preguntas y respuestas y nosotros estaremos a la disposición para apoyarles y entrar un poco más en detalles. Fujitsu tiene una larga experiencia en soluciones de misión crítica. Entonces, hoy día, todos los productos son fabricados en Japón y Alemania. Todo eso para mantener el nivel de calidad y fiabilidad que tienen nuestros productos. Son de las fábricas más innovadoras y más de alta calidad que existen en el mercado. Y como ejemplo, por ejemplo, nuestra plataforma de misión crítica, que es la línea PrimeQuest, de los 30 días de plazo de entrega, 12 días son solo de pruebas de calidad que se hace en la fábrica. Entonces, por ejemplo, testes de pruebas de temperatura, de overclocking, de altitud. Entonces, son soluciones que tienen un nivel de confiabilidad superior a marcas tradicionales del mercado. Ya tenemos una buena base instalada de clientes en Chile, así que también podemos discutir después en más detalles. Fujitsu en Sudamérica está presente físicamente en cuatro países. Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Son donde tenemos presencia física. En los otros países que no tenemos presencia, normalmente trabajamos a través de partners. La oficina de Fujitsu en Chile está ahí cerca del Mall Costanera Center. Así que si tienen interés en avanzar en una alianza con nosotros, estamos a la disposición para recibirles. Gracias. Ahora voy a pasar a Christian Rios, que es nuestro Sales Manager, que va a comentar un poco. O aquí va a ser Gonzalo, que va a comentar de portafolio. No, yo lo veo. Ok. Bruno. Muchas gracias, Bruno. Bueno, chicos. Bienvenidos a todos. Gracias por la asistencia. Mi labor ahora es hablarles un poco del foco que tiene Fujitsu, tanto en Chile como en Cono Sur. Ok. Este foco está basado un poco... Se cambió... Perdón. Este foco fue recomendado por los grandes requerimientos hechos a nivel de Gartner y de C. Ok. Como se ve en la pantalla, estos son nuestros grandes lineamientos en los cuales Fujitsu está trabajando hoy día en Chile y la región. Ok. Partiendo por Misión Crítica, un producto que PrimeQuest, que lo había mencionado Bruno anteriormente, que es un mainframe en X86 y un PrimeFlex, que es una de nuestras soluciones de hiperconvergencia para Oracle. Ok. Ok. Voy a pasar rápido acá. Simplemente les voy a comentar qué productos están en qué línea y más adelante vamos a ver, digamos, un poco más profundidad de cada uno de nuestros productos. Ok. Ok. Luego de Misión Crítica, que es el ADN de nuestra compañía, viene la parte de Analytics, el tema de IberCloud, etc. Donde se concentra la mayor parte de nuestras soluciones de hiperconvergencia, PrimeFlex. ¿Ya? PrimeFlex para SAP, HANA, para vSAN, para Azure, Hadoop, etc. Hay un montón de soluciones que vienen preconfiguradas, plug and play, para poder empezar a trabajar y producir rápidamente. Por el lado de Quantum, nosotros vendemos, como oyen, soluciones de Quantum, en cuanto a librería, etc., que nos apoyan, digamos, en nuestras soluciones de retención de largo tiempo o de respaldo, que son los Eternus CS y LT. Eso se combina con la tecnología Quantum y damos una solución mucho más completa a nivel de respaldo. Pasando por seguridad, nuestros hiperconvergentes incluyen Deep Seguridad, que es un software de Trend Micro, el cual ya viene incluido dentro de los software de gestión. Seguimos con los procesamiento de datos, nuestros storage, los cuales tenemos los híbridos y los all-flash. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de los puntos. También hay una línea de negocio que es muy importante y creo que es de mucho interés de nuestros partners. Es de Legacy Modernation, ya que en esta línea tenemos o ofrecemos varias plataformas de desarrollo, las cuales pueden migrar Mainframe, AS400, Power, Spark, todas estas líneas Legacy que tienen muchos clientes a un ambiente de Q86. Nosotros tenemos la consultoría, el equipo de trabajo y podemos contar y absorber un proyecto completo de migración de un Mainframe, AS400, Power, todo ese equipo, los cuales es de mucho costo para los usuarios o para los clientes finales mantenerlo. Christian, un comentario súper rápido aquí, Bruno, quien les habla. Bueno, nosotros nos enfocamos mucho en proyectos donde la TI es algo crítico para nuestros clientes. Entonces, nosotros normalmente hablamos de tres grandes pilares, que es la parte de misión crítica, que es lo que Christian les comentaba respecto de la plataforma PrimeQuest, que tiene como enfoque principal ambientes en torno a Oracle, en torno a Microsoft, SQL Server y en torno a SAP, SAP HANA. Entonces, cualquier proyecto que involucre estos tres grandes fabricantes de software, nosotros tenemos infraestructura para soportarlos. Además, junto también toda la capa de servicios, entonces servicios de migración, de implementación, ambientes basados en VMware, ambientes basados en Hyper-V, soluciones basadas en Azure Stack, de Microsoft. Entonces, tenemos un portafolio completísimo, donde se podría apoyar desde los proyectos más chicos, una solución de servidor chico, un servidor o storage chico, una solución de respaldo. Como proyectos, como proyectos llave en mano, de integración, de migración, ya trabajamos en Chile, proyectos grandes de migración de Unix, proyectos de migración, de implementación de infraestructura para SAP y HANA. Entonces, yo quisiera hablar un poco más en detalles, porque esta página nos da una figura completa de las capacidades que tiene Fujitsu, ¿vale? Sorry, Christian. Ok, ok. Sí, exacto. En general. Solo para terminar, devuélvete un poquito. En SAP Project tenemos un assessment para los clientes, donde les podemos, en base a los requerimientos que tienen, y si quieren llegar a SAP HANA, por ejemplo, nosotros tenemos un assessment en el cual le podemos ayudar a definir claramente cuál es el hardware que necesitan con las configuraciones específicas para que no se pase tanto ni se quede atrás. Y asumir un proyecto completo de implementación de SAP. Ok, ahora hacemos. Nosotros trabajamos con socios, digamos, de hace mucho tiempo, tanto en software como en hardware, como lo ven ahí por la parte de Microsoft, SQL, Windows, VMware en toda su totalidad, Red Hat Linux, SUSE Linux, COMBOL y Veritas. Y a nivel de hardware, COMBOL, tenemos appliance de COMBOL, appliance de Veritas, vendemos Quantum y Brocade por el lado de comunicaciones. Este es nuestro core, el Fujitsu Core Technology. Siempre me gusta mostrar este slide porque muestra, como dice al frente y abajo, el mainframe en nuestro ADN. Sí, misión crítica es lo que nos motiva como compañía. Y vamos desde los mainframe, pasando por los Spark, que nosotros, es el único componente de acá que no podemos vender nosotros directamente, lamentablemente, que solo Oracle lo puede vender hasta el minuto. En el futuro podría cambiar este tema, pero hasta el minuto, solo Oracle es, nosotros lo construimos y Oracle lo vende. Ok. Pero es de nuestra fábrica. Acá llegamos a PrimeQuest, donde tenemos este mainframe en X86. Pasamos por los PremierG, que son los servers tradicionales. PrimeFlex, que son nuestros HCI. Y terminando con Storage. Acá, veis, Fujitsu es una de las compañías que todavía fabrica chips y provee de partes a otras compañías, como SAP, Oracle, Microsoft, etcétera, a muchas otras. Por lo tanto, somos una de las pocas compañías que sigue generando tecnología. Y como decíamos anteriormente, ya llevamos más de 60 años en el tema de ADN de mainframe y de misión crítica. Alta calidad y management se refiere a que toda la productividad, como comentaba Bruno, nuestras fábricas están en Japón y en Alemania. No hay en otra parte. Por lo tanto, la calidad de nuestros productos es altísima y el desarrollo es súper... La producción y la calidad es asegurada, en definitiva. Ok. Ahora hacemos Bruno, please. Esta es una foto en la cual podemos ver todo el offering de nuestros servidores, ¿ya? De procesamiento de datos. Pasando desde misión crítica, que es PrimeQuest, ¿ya? Que después les voy a comentar un poquito de qué se trata. Pasando por los server tower, que siempre sale uno por ahí, algún cliente lo necesita. Rack, servidores raqueables. Los blade que hoy día ya están de salida porque el tema convergente que podemos ver a la derecha, que son los X400, CX600, etcétera, están haciendo un reemplazo de estos blade, ¿ya? Se dice que más adelante ya no se van a fabricar. Y el hiperconvergente o lo convergente lo va a desplazar. Adelante. Ya entremos de lleno ya a las soluciones o a los productos. PrimeQuest, que es para mí hoy día la punta de lanza en Chile, ya que este es un equipo que hoy día no tiene un competidor a la par, ¿ya? ¿Y por qué? Todos sabemos que a nivel mundial hay pocas compañías que fabrican mainframe, ¿ya? Nosotros somos una de ellas, ¿ya? Y seguimos fabricando otro tipo de producto, ¿ya? PrimeQuest es una arquitectura high-end, 85% de su construcción es hecha como un mainframe y el 15% es como un abierto, un X86, ya sea la memoria, el chip de CPU, etcétera. Excelente nivel de eficiencia energética, no solamente PrimeQuest, sino que todos nuestros productos. PrimeQuest tiene su propio virtualizador. Es decir, que aparte de sus cuatro nodos físicos, se pueden generar ocho nodos lógicos, ¿ya? Y eso, partiendo de este punto, no tenemos un competidor, no tenemos un server en X86 que genere o que virtualice y genere ocho nodos o lo que sea en forma lógica, ¿ya? Al tener cuatro system board, tenemos la posibilidad de usar tres en producción y dejar uno como system board de reserva, en caso de que cualquiera de los tres pueda fallar, el system board de reserva toma la actividad del que falló. Es altamente redundante este equipo, por lo tanto, asume más de cinco nueves para... para el tema de continuidad operacional, ¿ya? PrimeQuest tiene... está compuesto por 7U, ¿ya? En esas 7U podemos llegar hasta 224 cores, 36 teras de memoria y 56 slots de PCI. Entonces, es un equipo el cual hemos tenido que competir contra servidores servidores normales, ¿ya? Y hoy día tenemos dos clientes gigantes con PrimeQuest acá en Chile, ¿ya? Y competiendo con todas las otras marcas hemos sido capaces, digamos, de demostrar que la solución es muy robusta porque tiene toda la robustez de un de un mainframe con toda la flexibilidad de un X86. ¿Para qué lo usamos? Misión crítica de estas aplicaciones que si se para por un minuto se pueden perder miles y miles de dólares. ¿Ok? Análisis de tiempo real, base de datos de gran escala, migración de Unix, de mainframe, de AS400, de wherever. ¿Ok? Este es un muy buen producto, chicos. Trabajamos con SUSE, con Red Hat, SQL Server, VMware. Al ser un X86 podemos instalarle todo lo que necesitemos. Además, los skills dentro de la compañía, el 98% es en X86 y el 2% es en Unix o en Z o en AS400, etc. Por lo tanto, es un equipo que cumple o tiene lo mejor de los dos mundos. Vamos, Bruno, please. Fujitsu lleva más de 40 años de partnership con SAP. El conjunto lleva más de 10.000 clientes a nivel mundial. Fujitsu tiene 3.500 especialistas a nivel mundial de alta calidad que podemos asumir proyectos de SAP. Entonces, estamos certificados SAP en su desarrollo, en su innovación, ocupa nuestro equipamiento en la fábrica. para su desarrollo. Por lo tanto, el lazo que tenemos con SAP es muy, muy estrecho. Tenemos premios de performance con distintos productos nuestros que después los podemos compartir para que los vean. Hacemos, Bruno, ¿Puedes? tenemos un hardware generado, testeado como un producto único y estamos, en este caso estamos viendo un tema de VMware y Microsoft. Todo está preintegrado, preinstalado, viene todo listo y configurado y testeado desde fábrica. Es una instalación muy simple, ¿cierto? elimina esfuerzos que quisieras hacerlo en forma separada, esto te lo evita. Es plug and play, o sea, puedes partir rápido e iniciar las operaciones. La administración es totalmente unificada, nosotros hacemos soporte completo de hardware y software de estos de estos primeflakes, esta es nuestra línea hiperconvergente, ¿ya? Y contiene, digamos, el software de de management, ¿cierto? El ISM, ¿ya? Dale, Bruno, Bueno, acá hay algunos ejemplos de nuestra línea de de hiperconvergente, ¿ya? Que tenemos para Hadoop, SAP HANA, Red Hat, OpenStack, HPS. Acá hay un punto importante que siempre me gusta destacarlo. Nuestros hiperconvergentes nacieron de los HPC, de los High Performance Computing, que son estos grandes computadores que tienen los observatorios, las universidades, que necesitan mucho músculo para procesar las imágenes del espacio, por lo tanto, son los megacomputadores que le llaman, o supercomputadores. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fujitsu? Tomó la arquitectura de los HPC, que es puro músculo, y lo llevó a HCI, a hiperconvergencia. por lo tanto, ¿cuál es nuestro valor agregado frente al mercado? Que nuestro HPI llega hasta 224 cores en 2U y 8 teras de memoria en 2U. ¿Ok? Eso no lo tiene el resto del mercado y eso es donde tenemos que sacarle valor y provecho frente a los clientes, porque es un equipo de 2U muy poderoso. Adelante Bruno, Acá tenemos un ejemplo para PrimeFlex de Sabhana, ¿ya? Al cual podemos configurar desde fábrica para SingleNode como Multinodo. La idea de esto es que trabajen directamente con los Stories Fujitsu o cualquier otra marca. Nosotros estamos certificados para Sabhana cada uno de estos equipos, digamos. Y bueno, como decía anteriormente, tenemos premios de performance varios años con ello. Bueno, todo esto viene validado, diseñado, el software preconfigurado, como decía anteriormente. Ahora hacemos Bruno, please. acá tenemos una certificación para el BISAN de VMware, ¿ya? Donde tenemos soporte hasta 6 teras de memoria, punto único de contacto, nosotros hacemos todo el soporte de toda la solución, tanto por dentro como por fuera. La integración está incluida, o sea, viene y se instala y se deja conectado a los sistemas de los clientes. Obviamente que son customizables, digamos, dependiendo del requerimiento del cliente, es como se va a la cantidad de memoria que va a tener, la cantidad de core que va a tener. Todo es customizable. Por eso mucha gente cuando me dice, oye, más o menos cuánto cuesta esto, va a depender desde qué procesador necesita, cuánto core necesita, cuánta memoria necesita, entonces depende de muchas variables. Cristian, una interrupción, la visión del proyecto, aquí no la venta transaccional, ¿cierto? Exactamente, es para dar un valor agregado, no estamos vendiendo volumen, o sea, no tenemos un nivel de todos con un tera y con estas CPU, si fuera por eso tendríamos bodegas con equipo, y no es nuestro foco. Dale, no más. Acá tenemos un ejemplo claro de lo potente que son estos equipos. Acá tenemos 64 hosts, en el cual puedes ver la cantidad de core que podemos tener en un rack. Esto se graficó para 42 U, un rack completo. Imagínate, 3584 core, 2.4 petabytes en storage. Podríamos soportar 7000 virtual machines, 15000 BDI. Entonces... Esa una arquitectura tradicional sería, no sé, por lo menos 5 o 6 racks. Por lo menos, o mínimo 4. Mínimo 4. Ya. Entonces, esto, eso es lo que les comento y hay que sacarle provecho a lo poderoso que tenemos acá. Solo en memoria, nuestra competencia, el que nos sigue, llega a 4 terapes. O sea, a la mitad. Y para que sepan también, este webinar tiene como objetivo la presentación de la nueva alianza, ¿no? Entre Fujitsu y LOL, pero empezaremos a hacer a cada rato presentaciones más enfocadas en productos. Entonces, estén atentos que en las próximas semanas probablemente vamos a enfocarnos en la parte de hiperconvergencia que ha sido una fuerte tendencia de mercado y ahí vamos a entrar un poquito más en detalles de la tecnología, de la arquitectura y de las mejores prácticas que Fujitsu ha hecho. Exactamente. Acá, como lanzamiento y queremos mostrar el portfolio, va a ser bien superficial y características principales de las que vamos a estar hablando. Y como dice Bruno, vamos a hacer después unas temáticas. Avancemos, Bruno, please. Perdón. ¿Se te escapa? Se me escapa lo que sucedió. Sí, da un segundo. Perdón. Ok. Eh... Mira, para que se hagan una idea estructuralmente hablando, cómo se compone un CX400 que es nuestro solución hiperconvergente o convergente. La base de nuestra arquitectura, ¿no? La base de nuestra arquitectura, justamente. Y ojo que nosotros lo podemos vender como un PrimeFlex que es el hiperconvergente o como un CX400 que es solamente servidores, o sea, convergente. ¿Ya? Todos los que tengan dudas vayan escribiendo las preguntas, vayan enviándolas y al final vamos a contestar todas las preguntas, recuerden. Entonces, dentro de las, dentro de estas dos U, ¿ya? Alojamos los cuatro nodos, las PSU y todos los componentes necesarios para el procesamiento de SAP, de Hadoop, etc. ¿Ya? hay un punto importante acá, nuestro equipo frente a nuestra competencia ahorra un 27% del cooling, el costo del cooling, entonces, y se maneja entre 5 grados y 45 grados. Más adelante tenemos una, 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 un comparativo con otras marcas con respecto a alguno de estos puntos, pero eso es súper importante cuando estamos hablando del footprint de nuestro site de los clientes, el cual tiene un costo bien elevado. Aquí hablamos de una tecnología que tiene la mayor densidad computacional del mercado, ¿no? Entonces, en dos U poder trabajar con 8 Tera en RAM, casi 200 Tera en discos de estado sólido, y más de 200 cores. Entonces, es una capacidad de cómputo realmente muy, muy potente. Exacto, como viene heredado, como viene heredado de estos HBC, en dos U podemos consolidar esos 8 Tera, esos 224 cores en una solución muy, muy, muy poderosa. Adelante, avanza más. Bueno, nuestros componentes HCI o hiperconvergente incluyen la parte de seguridad, como les decía inicialmente, ¿ya? Incluyen con Tren Micro, ¿ya? La idea de esto es, no, devuélvete un poquito, devuélvete un poquito, es poder eliminar los ciberataques, Tren Micro, Tren Micro contiene el tema del Virtual Patching, que es un escudo virtual, el cual protege, protege tanto al servidor como a los Endpoint, ¿ya? Incluso el Virtual Patching y todo el Tren Micro soporta o protege los software que ya están en End of Life, ¿ya? Los que ya hay fabricantes que no le están dando soporte, Tren Micro también los protege. Entonces, hay una protección completa tanto del servidor como los Endpoint. Avanza Bruno, Bruno, frente a eso, ¿qué es lo que hizo Fujitsu? Puso dentro del software de administración de la infraestructura, puso una lengüeta donde podemos tener un dashboard y podemos ver y controlar, digamos, este software de seguridad. entonces esto ya viene incluido dentro de nuestros hiperconvergentes y este es otro plus que estamos entregando para nuestros clientes finales y obviamente para ustedes como parámetros, ¿ok? Dale, Bruno. Este es el look and feel del software de administración de infraestructura donde podemos ver unos dashboards con KPI definidos y las cuales se pueden también reconfigurar o configurar algunos KPI nuevos. Todo es en 3D las vistas, ¿ya? Es muy fácil de usar. Se conecta directamente con el vCenter, por lo tanto podemos tener una topología, un mapa topológico tanto de la parte física como lógica o virtual del equipamiento, ¿ya? y contamos con otro tipo de indicadores gráficos, etc. Muy, muy, muy amigable. Christian, solo un comentario rápido aquí también. El ISM, que es el software que hace la integración entre el hardware y la solución de virtualización de storage que puede ser VMware, Vsang o Azure Stack de Microsoft, ya viene todo integrado, entonces tú puedes tener una visión completa dentro de una pestaña del vCenter, tanto aspectos de esta visión tridimensional de RAC, visión de topología de red, consumo eléctrico, monitoreo de las máquinas virtuales, por ejemplo, en términos de consumo, de espacio, de actualizaciones de patches, entonces da una tranquilidad mucho mayor que por ejemplo si un usuario tiene distintas tecnologías con distintos fabricantes, por ejemplo un storage de marca X, un servidor de marca Z, un switch de marca Y, entonces tú tienes al menos tres consolas distintas para poder gestionar el ambiente, aquí no, aquí estamos dentro de una sola consola, se administra todo, incluso también productos de tercero, entonces si hay switches o servidores de tercero también se podría gestionar dentro de esta herramienta. Sí, es muy útil para unificar la administración. Dale, no, esta era la tabla digamos comparativa que tiene algunos puntos bien importantes, o sea, en realidad son todos importantes, pero me gustaría destacar algunos, por ejemplo la memoria, que bueno, acá nosotros no ponemos marca de competidores sino que solo colores, no nos gusta en definitiva hacer una campaña tan directa, solo con colores, cada uno saque sus propias conclusiones, por favor. En cuanto a memoria, como les dije anteriormente, el que nos sigue nos llega a la mitad, ¿cierto? La temperatura, todos llegan a 35 grados, nuestros equipos llegan hasta 45 grados, ¿ya? el consumo, el consumo, es la mitad de un server tradicional o normal, ¿ya? Entonces, esos son puntos súper claros que en el ROI de un proyecto podemos hacerle entender a un cliente que a igual precio, en cinco años podemos hacer la diferencia. nuestra producción está en Japón y Alemania, acá no tiene nada malo Brasil, mi jefe es de Brasil, pero el tema de Cuba y desarrollo en Japón y Alemania obviamente es mucho más exhaustivo. SAP HANA soportado para cuatro sockets, por ejemplo, o certificado. Hay una o dos competencias que pueden llegar a eso. Entonces, la integración con el tema de seguridad, etcétera, hay un montón de temas en los cuales nos diferenciamos con respecto al mercado. Por lo tanto, estas son las cosas que hay que hablarle a nuestros clientes. Si les interesa trabajar con nosotros, estos son los valores agregados que da Fujitsu al mercado. ¿Ok? Adelante, Bruno. Acá quisimos dejar este slide para el tema de la transición que muchos clientes están saliendo del Blade porque sabemos que el Blade ya va de capa caída y acá están los distintos caminos los cuales orientarlos, digamos. Densidad de cómputo, Primer-G CX400 que es nuestra base para los Primer-G o HCI. Un servidor normal, raqueable, ahí están como los Primer-G raqueables que son los de 1 a 1, ¿ya? Tenemos toda la línea y podemos configurarlo de la manera que estime conveniente o requiere el proyecto. Private Cloud, PrimeFlex, claramente, ¿ya? Para la integración rápida a los sistemas de referencia o arquitectura de referencia, rápido desarrollo donde reduce riesgo, qué es lo que necesita la Cloud, y sumando infraestructura. Entonces, acá podemos dejar y ver los caminos claramente por dónde tenemos que pedir en los distintos caminos o en las distintas alternativas o situaciones que se encuentren frente a sus clientes. Adelante, Bruno, please. Acá tenemos siguiendo con un poco el camino los servidores tradicionales a su izquierda, ¿ya? Son los raqueables, los towers, tenemos los modulares o convergencia hacia arriba y misión crítica. Este es el foco que hoy día está trabajando básicamente Fujitsu, ¿ya? donde la calidad se antepone y la superioridad en skill o feature que tienen nuestros productos se sobrepone en el mercado hoy día. ¿Ok? Y esos son los caminos que hoy día estamos tomando, estos tres caminos a nivel de server, para que los tengan claros y nos focalicemos en estas tres soluciones. a nivel de cómputo. Adelante, Bruno. También tenemos, generamos switches, ¿ya? Ethernet, ¿ya? Que generalmente van en los proyectos. Cuando tenemos soluciones de servidor con storage, necesitamos este tipo de switches para las conexiones entre componentes, ¿ya? y tenemos desde switcher 2048 que este que parte con 48 puertos de RJ45, ¿ya? Pasando por otros de 48 de 10 gigas de pero en F SFP, ¿ya? Y terminando por 32 de 40 gigas con QSFP, ¿ya? Definiendo o clarificando que el SFP llega hasta 10 gigas y el QSFP llega hasta 40 y hasta 100 gigas por transmisión. Entonces, tenemos los equipos para poder dar una solución en Twitter. Vamos a nomás a Bruno. Ahora entramos a la parte de Data Management, ¿ya? Donde vamos a hablar tanto de almacenamiento de datos como de respaldo. ¿Ok? Como les comentaba inicialmente, nosotros trabajamos con Combo, ¿ya? Software Defined, arquitectura resiliente, ¿cierto? Y nosotros tenemos los Appliant de Combo que podemos compartir con cada uno de ustedes como partner. Y no necesariamente tienen que hacer la solución completa, sino que nuestro equipo de preventa LOL y todos en conjunto podemos definir y hacer o definir la solución para cada uno de los clientes. Los Appliant vienen, se pueden construir en base a cada una de las situaciones que nos encontremos en cada cliente. Esto es con respecto a Combo. Adelante, Bruno. También tenemos con Veritas. ¿Se te escapa algo? instante, por favor. Ok. También tenemos con Veritas, tenemos el Appliant, nuestro amigo Gonzalo también experto en Veritas, por lo tanto, en conjunto podemos diseñar una solución completa, donde con Veritas tenemos la replicación de duplicación Miro, copias, migración a cinta, que es importante, y todo esto se complementa de alguna u otra forma a nuestras soluciones de respaldo, nuestro Eterno CS o LT. Ok. Perdón. Entonces, están las dos opciones, podemos trabajar tanto con Veritas como con Combo. Así que cualquier proyecto de backup, si lo quieren ver con nosotros, no tenemos ningún problema para ayudarlo. Adelante, Bruno, Ahora entramos a la parte de Storage, donde tenemos acá tres líneas, de la línea All Flash, desde la línea 150, pasando por la 250 y llegando a la 650. La diferencia entre estas tres líneas es simplemente la cantidad de discos la que soporta. Obviamente que la 150 tiene un límite menor, la 250 tiene un límite medio y la 650 un límite bastante alto, creo que alrededor de 200 discos. Entonces, tenemos un muy buen desempeño, repito y soy súper majadero con este tema, la calidad de los productos se reflejan con nuestros clientes, nosotros tenemos un cliente acá en Chile que es CCU, y lo voy a decir con todas sus letras, tiene un Eternus hace 6 o 7 años Bruno, más menos, el 99% de las personas no saben ni dónde están, creo que les ha fallado un solo disco en todos estos años, entonces, y será casualidad que se llaman Eternus, pero bueno, es el nombre que tiene la línea de historias nuestros, es muy muy resiliente, muy buenísimo en cuanto a calidad, entonces, me gustaría que eso lo sobrepusieran al minuto de hablar con un cliente, y pongan estos ejemplos, o sea, si tenemos un cliente con 6, 7 años con una storage y le ha fallado un solo disco, la tasa de Hichu de Fujitsu en todos sus productos es bajísima, es muy muy baja, entonces, ese es un tema que también va a poner sobre la mesa, Fujitsu tiene hoy día soporte directo en Chile, ya, entonces, no como otras marcas que son atendidas a través de terceros, ok, avanza plis, Bruno, acá llegamos a la línea híbrida de storage, ya, que son nuestros GTNUS DX600-100 y DX200, el equipo que les comentaba de CSU, el que está escondido no sé dónde, es un DX100, ya, esto eventualmente también se pueden poner como como full flash, ya, obviamente que el software del AF está más optimizado para flash, pero también tenemos la opción de ponerlo full flash, y ¿por qué hago ese alcance? porque hay otra marca en el mercado que los híbridos tienen que tener un cierto porcentaje no más de flash, no pueden ser un 100% flash, nuestros equipos pueden ser estos los híbridos pueden ser 100% flash incluso, ok, adelante Bruno, y terminamos con nuestros híbridos que ya son de gama alta, los DX500 y DX600 que son altamente muy poderosos tienen mucha caché y tienen una cantidad máxima de discos ya bien, muy importante, ok, adelante Bruno, porque quiero llegar al punto de que 100% de seguridad de los datos, esto hace la diferencia con respecto a nuestros competidores, nuestros stories tienen la opción de activarle o desactivarle el storage cluster, ya, todos nuestros stories tienen la posibilidad de activar este feature, el cual, voy a poner un ejemplo, hace lo mismo que Viplex de Dell EMC, este lo hace pero a nivel de software, ya, y viene en el storage, la idea es poder hacer, proteger y darle 100% seguridad a los datos teniendo una réplica entre los storage en forma sincrónica, asincrónica, como lo necesite. un cliente nuestro tiene un Oracle Rack operando a 14 kilómetros entre sites gracias a esta tecnología. ¿Por qué? Porque hizo que Oracle Rack, que lo único que necesita es ver un ID único en las Loom, generó una Loom virtual entre Site 1 y Site 2 y generó una Loom virtual y el Oracle Rack en ambos sitios, mira esa Loom virtual y por lo tanto lo deja trabajar. Lo único que se requirió era que la latencia entre estos sites fuera menos de 5 milisegundos. Entonces, este es un feature súper importante con respecto a nuestra competencia. No es una playa, no es un componente, un tercer componente, no, es un software que va en el storage. Avancemos. Bueno, eso es con respecto a los productos y ya entramos al tema de partner. esta presentación LoL después se las va a hacer llegar y los que quieran inscribirse, digamos, ahí está el link para poder registrarse y poder empezar a trabajar en base a todo lo que han visto hasta el minuto. Avanzan, please. Aquí hay ciertos requisitos, ¿ya? Primero firmar un business plan, que es lógico, ¿cierto? Que entre compañías de uno a tres personas estén en la parte comercial y por lo menos dos de preventa para poder ser independiente y certificarse como partner nuestro. Y el business plan es muy importante. Cuando nuestros partners quieren trabajar con nosotros, nos gusta que tengamos una visión clara respecto a cliente, target y nosotros no exigimos una cuota anual, sino que en base a lo que el cliente sondea o espera de Fujitsu lo dejamos estipulado dentro de nuestro business plan. Adelante Bruno. Yo creo que aquí no sé si por esta parte final la gente de Héctor y Gonzalo quieren presentarlo. ¿Quieren presentar los bandos? Sí. Héctor o Gonzalo o Gonzalo bueno yo creo que yo creo que sigan la presentación de los bundles directos porque son finalmente los mismos bundles que nos compartieron desde allá mira si acá simplemente va a estar el link donde nuestros partners pueden acceder a ver los bundles que están vigentes y quisimos hacer mostrar un par de bundles que hoy día hoy día están activos ya avanza Bruno please por ejemplo todos los que estamos presentes podemos ver ya HCI BISAN que bonito que todo pero ¿cuánto vale? todos queremos llegar a eso y me imagino que también hay varios comerciales que se están preguntando bueno acá hay un ejemplo para que vean que es el precio para los canales o sea para la gente que nos está escuchando en este minuto tres nodos para BISAN que es lo mínimo que exige VMware tres nodos con 24 cores 192 giga memoria 22,5 teras útiles flash y 16 puertos de 10 gigas todo el licenciamiento instalación incluida tres años de soporte etc 65k y los puntos son un punto de atención para los partners que ya son expert tienen un 5% de descuento aún en relación a este precio los partners de expert son los que firman un business plan y que hacen las capacitaciones con eso ya se convierte en expert entonces aquí ya va a tener un descuento aquí de por lo menos unos 3.000 dólares más o menos eso exacto ser partner expert es muy fácil entonces ahí métanse a los links de esta presentación y van a ir viendo las distintas alternativas ok vamos a acá hay otro ya quisimos mostrar uno pequeño y este ya es bastante más grande que son 4 128 core un terrememoria 60 teras by útiles flash todo el licenciamiento de VMware también tres años de soporte instalación etcétera los switches los switches lo único que no está incluido esto es de 10 gigas pero si ha avanzado una please Bruno podemos ver acá un switch que podría satisfacer digamos lo que necesita cada uno de nuestros funding y estamos hablando de 7 9k entonces no es algo que mueva la aguja digamos ok avanzada Bruno por otro lado tenemos queríamos mostrar un par de de bundle de storage de Ternus cierto los all flash acá tenemos de 10 teras de 10,5 10,5 teras y cuarenta y tantos teras y 40 casi 42 teras entonces miren los precios el de casi 11 teras 26 mil dólares 42 teras en 49 mil dólares entonces son realmente precios que son muy muy atractivos ya y que se pueden modificar algunas cosas como un poco el tema de la de la capacidad en disco hay algunas cositas que sí podemos modificar en el camino ok va a depender digamos de la necesidad de 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 los clientes y por último tenemos ya una historia bien grande digamos un AF 650 con 111 teras a 134 k entonces a medida que va subiendo la cantidad de teras el valor del teras va obviamente va bajando por lo tanto este tiene escalable a 192 discos ya y solo tiene 19 discos utilizados para llegar a esos 111 teras entonces les dejamos estos bundles tirados accedan y vean los demás bundles que están vigentes hay una campaña activa Bruno ¿no? si si esta campaña está activa hasta fin de este mes de junio donde el partner que tenga el mejor proyecto dentro de este será premiado con una tablet de fujitsu claro por sobre 80 80k así es excelente avanzar atrás bueno chicos espero que hayan enviado sus consultas dejamos dejamos a a Gonzalo Gonzalo Héctor ¿hubieron consultas durante la sesión? estoy mirando no hay preguntas no hay preguntas por ahora a la audiencia me gustaría saber si tienen alguna duda respecto de lo que se presentó creo que hay dos o tres líneas bastante interesantes hay la línea toda la línea alta de mainframe para lo que tiene que ver con las migraciones y los cambios de estas grandes marcas propietarias hay que 8.6 siempre es una alternativa interesante de evaluar está la línea media está los storage entonces alguna pregunta alguna duda respecto de lo que presentamos ahora veo a los asistentes ahí algunos han entrado otros han salido si tienen alguna duda voy a activar el micrófono para todos para que no la anoten hola Héctor ellos tienen unas opciones que les da para levantar la mano y escribir las preguntas también estoy revisando y no hay ninguna pregunta no sé si vamos avanzando con el sondeo vamos a hacerles un par de preguntas por sondeo para que las puedan responder también dale a ahí está la primera pregunta les voy a dar un tiempo para que puedan responder todos 100% Primergy o no sí también creo que son dos líneas no sean no sean tímidos no sean tímidos responden los podemos ayudar los podemos ayudar en grandes proyectos después podemos como tenemos la lista vamos a contactarlos también para poder ir viendo en el fondo cómo podemos trabajar en conjunto algunas de las alternativas las dudas que tienen alguna oportunidad con algún cliente como para explorarla y evaluarla por favor evalúen voten tranquilos piensen piensen que para PrimeQuest el cliente target es el que se quiere salir de Unix Z por sus costos y no tenía una solución de hardware que lo soportara para irse a un x86 PrimeQuest llega a solucionar eso hay una pregunta hay una pregunta de Carlos Muñoz que dice en Chile la compra es a través de algún mayorista la pregunta es si a través de LOL claramente si ustedes necesitan cualquier cualquier equipamiento nosotros los traemos en el fondo a través de LOL me parece que Carlos Muñoz tiene una pregunta si por eso esa es la pregunta que estaba haciendo recién en Chile la compra es a través de algún turista a través de LOL eso es lo que estaba lo que estaba respondiendo voy a pasar a la otra pregunta Héctor hola hable Eduardo luego me escuchan mira ustedes tienen showroom para poder mostrar a clientes hay clientes que no solo ven el hardware sino que tienen algún tipo de aplicación y les gustaría ver cómo se comportan estas máquinas si respondiendo a la pregunta tenemos showroom nuestro showroom de Sudamérica está basado en São Paulo pero se podría proveer acceso remoto a las soluciones a las soluciones que le presentamos acá en este webinar de los equipos de la línea baja que hemos estado hay en stock o todo es ha pedido por mientras todo ha pedido 30 días normalmente entre 30 y 60 ya ustedes están claros que muchas veces los negocios se ganan por la oportunidad claro claro entonces en este escenario lo que podemos hacer es junto con el equipo de licencias online podemos revisar contigo configuraciones más específicas y ver qué es lo que se puede hacer ya en el próximo día cuando estemos libres de nuestra cuarentena podemos definir algún plan estratégico para poder ir sobre algún segmento mercado bien específico porque los productos te ves que son de excelente calidad perfecto nosotros somos Canary EM ok y veo por la tecnología que están mostrando que tienen de muy buena línea los productos que hay me gusta bueno de hecho de hecho Eduardo los dos proyectos que hoy día están con Prime Quest en Chile que es CCU y Transbank fueron reemplazados o llevados de Unix IQ86 con Prime Quest y ambos eran ambos clientes tenían Power de IBM en un en un solo cliente se reemplazaron Save Power por un solo Prime Quest para que bajaron de de AIX lo llevaron a Intel exactamente así es buen cambio exacto buen cambio entonces Save Power a un Prime Quest bueno 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 hay harto que hacer porque hay que trabajar muy bien en conjunto necesitamos sobre todo mucho apoyo aparte de usted hay una hay una justamente la pregunta que pusimos acá que solo la ha respondido el 7% hasta ahora la pregunta tiene que ver un poco con la pregunta que tú hiciste ¿te interesa explorar una POC? si la podemos hacer y está en el fondo el showroom la está como decía Bruno en Brasil pero podemos montarla desde acá y hacer algunas pruebas de concepto en alguna de las líneas que les interese por lo tanto efectivamente hay hay oportunidades de poder hacerla podemos explorar con tus clientes estas oportunidades para trabajar en los diseños mostrar algunos casos de éxito algunas buenas prácticas en estas migraciones que creo que permiten avanzar mientras este este espacio de restricciones de acceso o de movilidad nos tienen un poco atados a los domicilios podemos hacerlo en conjunto sentarnos con tu cliente ver qué es lo que necesitan trabajarlo con ustedes ver algunos algunos diseños iniciales y algunas pruebas de concepto y ahí bien la documentación los servicios de garantía son 7x24 on-site está bien consolidado esa parte totalmente si totalmente imagínate tenemos a CECU y a Transbank arriba un cliente exigente exacto bien bueno yo creo que este año va a estar muy complicado va a estar muy complicado pero hay que estar atentos los productos se ven muy buenos muy buenos muchas gracias Eduardo muchas gracias alguien más tiene alguna duda algún comentario algo que quieran aportar tenemos esta última esta última pregunta y estamos ya finalizando estamos juntos ahora sí preguntas veo a Víctor Ramírez de Provectis ellos ¿está listo por ahí? sí mira hay una pregunta de Gonzalo Cordero dice ¿el soporte de partes y piezas es local? ¿cómo? hay una pregunta de Gonzalo Cordero dice ¿el soporte de partes y piezas es local? sí 100% 100% tenemos nuestra bodega con con los Sperkid que que generalmente vienen con los equipos donde se manejan todos los repuestos ese es un tema que normalmente llevamos muy muy a serio porque estamos acostumbrados a trabajar con clientes muy críticos como Cristian había comentado ¿no? entonces tenemos tanto los repuestos locales así como gente local de Fujitsu para proveer el soporte técnico en storage han colocado unidades ya o no? sí definitivamente hay varios storages en Chile de Fujitsu sí hay historias de tanto empresas públicas como privadas bueno ahí Janet estaba ok ¿alguna otra duda? en el sondeo vamos a la última sí ahí están votando el resto hay hay algunos ahí que les interesa que les interesa en el fondo explorar alguna POC también que los vamos a contactar en breve ok si no hay más preguntas quiero agradecerles a todos la participación vi que algunos entraron otros salieron otros entraron más tarde quiero agradecerles ah listo disculpa ¿esta presentación la van a disponibilizar? y se las vamos a enviar con la grabación de la web se las vamos a enviar a los participantes a los que participaron se las vamos a enviar ok gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos gracias nos veremos en una en una próxima presentación gracias por la participación ok gracias muchas gracias a todos chao chao chicos tienen que cerrar la sesión tenemos que cerrar la sesión sí tenemos un panel de mandos la tengo que cerrar yo ¿no? porque yo la abrí sí y esto se hace dame un segundo si me salgo yo yo creo que se cierra ¿no? porque no veo ni ¿ah? ya ok voy a cerrar voy a cerrar llevar si se cierra